¿Qué es la Naciones Unidas? Entonces, hace unos seis años se hizo, cinco, se hizo un gran escándalo, cuando las Naciones Unidas publicaron que hay 800 millones de personas en el mundo muy pobres, en pobreza extrema, y la pobreza extrema la definían entonces como las personas que subsistían en menos de dos dólares al día. Y el número de personas que subsisten en menos de dos dólares al día en el mundo entero son 800 millones, que son todavía pobres, pero la población mundial son 7.700 millones. Entonces, los pobres hoy son alrededor del 13 al 14 por ciento de la población. En tiempos de Cristóbal Colón, los pobres eran el 98 por ciento de la población. Y hace 10.000 años eran el 100 por ciento de la población. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿por qué ya el 85 por ciento de la humanidad no es pobre? Para poder decir, ¿y ese 15 por ciento restante que sigue siendo pobre, que deja de serlo? Entonces, lo que hay que preguntar es, ¿por qué se crea riqueza? La pobreza no hay que crearla, está en nuestro estado natural. Lo que hay que explicarnos es, ¿cómo es que ya no somos pobres todos? Ninguno de ustedes tiene fama, tiene cara de haber ayunado la última semana. Entonces, no son pobres. Es más, les voy a decir una cosa. Si ustedes se comparan con el rey Luis XIV de Francia, el que construyó el Palacio del Versalles, con 4.000 habitaciones, ¡y rey! Ustedes son más ricos cada uno de ustedes que él. Él nunca tuvo agua corriente, nunca tuvo electricidad. Por supuesto, nunca tuvo la variedad de nietas, empezando con los McDonald's que ustedes tienen. De manera que, hasta una persona de clase media de hoy, es más rica que los reyes famosos, de hace solo 300 o 400 años. Entonces, eso es lo que nos debe asombrar. ¿Por qué es que no somos pobres, sino que somos, comparado con todos los que han pasado antes, ricos? Ustedes son más ricos que sus bisabuelos. Sus bisabuelos no conocieron los automóviles para trasladarse de un lugar a otro, ni el teléfono, mucho menos el celular. Y, por supuesto, nada de Internet. Y, a la universidad iban o asistían, hace 100 años, promedio, en el mundo occidental, el 2 por mil de los jóvenes. De cada mil, dos. En los países desarrollados, hoy tienen educación secundaria y superior a la secundaria, alrededor del 8 o 10 por ciento. O del 80 o el 100 por ciento de mil. Entonces, ustedes son más ricos en muchas cosas que tienen y que you take for granted, lo dan por supuesto, como los celulares, como la ropa. Es más, pregúntales a sus abuelitos y abuelitas, si todavía viven, cuando eran jóvenes, ¿cuántos trajes tenía él? ¿Cuántos vestidos tenía ella? Y se van a quedar asombrados cuando les conteste que él tendría, a la edad en que están ustedes, sus abuelos o bisabuelos, a la edad en que ustedes están ahora, tenía tal vez dos trajes, dos pantalones, tres, tres camisas. Y ya está bien. Ustedes tienen más que eso. Y nada, digamos las señoritas. Entonces, de lo que hay que asombrarse y preguntarse es por qué no somos pobres. Nuestro estado natural es ser pobre. Entonces, los políticos que ganan votos hablando bonito sobre los pobres, pero no haciendo nada por ellos, siempre hablan de que hay que combatir a la pobreza y sacar a los pobres de la pobreza. Y por eso tienen las respuestas equivocadas y no sacan a los pobres de la pobreza. Los políticos vienen hablando contra la pobreza desde hace muchos siglos y todavía quedan pobres. Los que han sacado a los pobres de la pobreza no son los políticos de ninguna manera, a menos que hayan sido políticos que entiendan por qué somos ricos, por qué no somos pobres. Me ha explicado ese punto, ¿está claro?